El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Uh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Uh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme Hace falta dos pa' amar y solamente soy yo Huele mucho pero huele a mi amor Lejos Esto no puede seguir Lejos Muy lejos Pero nadie te va a amar como yo Oh, 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 oh Como yo Si un día tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque ha sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento me habla de ti Solo piensa en lo baby, please Aunque esto ya sea el fin Nadie te va mal como tú Contemplando tu moto con el corazón roto Loco, loco, me estoy volviendo poco a poco Que si tú eras mi medicina, mi antídoto fue el de lodo De mi vida y del piloto Y no te tengo y no me enfoco Es que me haces fuerte Y tus peleas me hacen fuerte De la mujer el prototipo que más resalta Tú mi brújula, la favorita y única que si me besa impacta Demasiado despecha e inteligente Muy sobresaliente entre toda la gente Y tú puedes tener miles de pretendientes Pero nadie te va a amar como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!